Esa introducción no está muy bien Hola mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que estéis súper 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 mega ultra bien en realidad Bueno, el punto es que en el día de hoy yo le traigo una mascarilla de maicena para el pelo que supuestamente alisa el cabello Yo digo que me funciona un poco No paralizarlo así totalmente como se usa el alisado actualmente Pero sí quita el frizz, sí lo deja suavecito, lo deja perfecto Ahí me encantó el resultado en realidad Y eso que yo solamente me di blubber Yo no me di blanche ni nada por el estilo Pero voy a dejar de tanto hablar y hablar Y vamos a ver cómo se hace esta mascarilla En la mascarilla casera vamos a necesitar Dos cucharadas de maicena Dos cucharadas de aceite de aguacate Dos cucharadas de aceite de almendra Y un poquito de aceite de vitamina E Chicas, más adelante le estaré hablando Cuáles son los beneficios principales de todos estos aceites Pero le voy a explicar prontamente aquí Mire, el aceite de aguacate es El aceite de aguacate tiene mucha grasa O sea, mi pelo es muy reseco Y yo te propone aceite de aguacate El aceite de almendra hidrata mucho lo que son las puntas del pelo O sea, y mis puntas a veces siempre están resecas Entonces yo lo que hago Que le puse dos cucharadas de esta La vitamina E es para hidratar el cuero cabelludo Chicas, necesitamos vitamina E en nuestro cuero cabelludo O se la pueden tomar en pastilla que no hay problema Pero yo opté en ponerlo por aceite Porque así fue que lo compré También necesitaremos lo que son Dos cucharadas de maicena que tiene muchísimas vitaminas Es perfecto para esto Lo que vamos a hacer, chicas Es que vamos a disolver toda esa mezcla A fuego lento ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar de enfriar Este paso no se lo voy a enseñar Porque esto fue súper rápido Que yo lo he ido Entonces fue lo he ido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! suavecito mire a mí me encantó el resultado mi cabello es súper rico a mí me encanta el resultado aquí en santo domingo ha llovido muchísimo ha estado lloviendo casi el fin de semana y yo salgo a la calle así con mi cabello suelto nada de fin nada el fin no queda perfectamente pero lo que les digo es que me puede funcionar directamente bien para ustedes quizás no o algunas hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado mi vídeo suscríbase y por favor déjenme sus comentarios si lo hicieron suscríbete déjenme sus comentarios por favor si me hicieron si lo han hecho porque son de simplemente no lo saben de algunas personas que tienen el cabello liso y analizarlo de una forma si le gustó mi vídeo y en facebook y en snapchat por favor estoy muy activa y por favor déjenme sus comentarios que me encanta en el comentario me encanta mandar saludos a mí me encanta todo youtube de verdad que sí chicas entonces por ahí le voy a traer otra mascarilla para el rostro que es súper perfecta pero sobre todo es muy económica ya voy a dejar de hablar y no me voy a ir de aquí señores pues nada chicas nos vemos y compártelo con todo el mundo con sus amigas familiares con el perro con el gato con todo el mundo bien bien